Dirección del Trabajo adquiere embarcación para fiscalización de centros de salmón. Pesca artesanal se inquieta y pide participación ciudadana para futura ley acuícol. Los abogados de salmonicultoras reconocidos entre los más influyentes de Chile. La estrategia de Blumar para mejorar los resultados de su área salmonicultora. Caleta Bay lanza nuevo producto que promete mayor sostenibilidad. Las noticias más leídas de la semana en Salmón Expert son auspiciadas por Salmon Jobs, la bolsa laboral de la industria del salmón. Revisa cada semana las noticias más leídas de Salmón Expert en nuestras redes sociales.